La realidad básica del teatro post-dramático es obviamente un cambio en la énfasis en la intención de la representación, las palabras o procesos, la creación y la presentación como parte de una situación y la relación entre los participantes se convierte en el objetivo central de la investigación artística. Así que se pasa a trabajar de la representación a un trabajo con las relaciones y las situaciones. Los teatros siguen los movimientos que los artistas individuales empezaron ya muchas décadas antes. Michael Fitt planteó estos problemas. Muchos de ustedes que están interesados en el arte digital puedan conocer estos películas que hizo en los años 60. Michael Fitt, que trabajó con artistas minimalistas. Y el punto central de todo esto es que el trabajo depende del espectador. La obra depende también del espectador. Y el trabajo depende de la situación que se establece junto con el espectador para que se realice la obra de arte. Y desde ese punto de vista, la observación y la intención polémica es útil para describir parte de las prácticas del teatro post-dramático que se centran en la relación entre los eventos y los espectadores y la relación entre los espectadores entre sí y el material básico de la colaboración artística. Esto a menudo es el caso de que encontramos que el enemigo dice algo interesante sobre lo que dices y es importante estudiar lo que el enemigo dice sobre tus propias prácticas porque muchas veces entiendes mejor tus propias prácticas cuando escuchas la polémica que esta desata o provoca. También me refiero aquí al artista francés Nicolas Bouriot, que habló sobre el teatro relacional y a la hora de las relaciones sociales pueden ser el material vivo de estas prácticas. Es interesante encontrar que Bouriot describe un cambio en el arte en general en cuanto a su relación a la estética y que es similar a lo que pasa en el teatro post-dramático. Y como muchos de los contemporáneos piensan en sus prácticas no tanto como el darle forma a un objeto, sino como construir formas para posibles relaciones humanas. Incluso si critico los aspectos de armonía o de convivialidad en estas prácticas, lo que estoy proponiendo son otras posibilidades que se han heredado, que vamos a usar con estas palabras, es útil utilizar este término de teatro post-dramático y teatro de la situación, porque nos hace llegar mucho más lejos que solo si intentáramos describir lo que sucede en el escenario contemporáneo sin pensar. Cuáles son las relaciones y las experiencias que se establecen con los espectadores.